No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres y que te quiero yo Si no somos iguales, que nos importa Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo que la vida es muy corta Esta vez para siempre he venido por ti Pero quiero que sepan que no te obligo Que si vienes conmigo es por amor Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Clemenos Alejados Alejados Del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más Nuestro amor Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontrarás en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar No sé si tu amor la reciprocas Y yo no sé si tu amor la reciba Y yo no sé si tu amor lazeń Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado, por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido, quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo, Como si no supiera, que las más grandes penas, las debo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras, y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia, y tu carita buena, me hizo formar de nuevo, un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido, quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo, me equivoqué contigo. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato, su feria con su jugador. Allí se apuesta la vida, y se respeta al que gana. Allá en mi león guanajuato, la vida no vale nada. ¡Ajá, jajá, 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 jajá. ¡Tú están cansados con mi brazo! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Camino de Santa Rosa La Sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Si no somos iguales Que nos importa Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepan Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Dí con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Vámonos Alejados Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más Nuestro amor Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga Mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontrarás En un negro camino Como un peregrino Sin rumbo Y sin fe Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor La reciba Pero yo Te la vengo a dejar Y yo no sé Lo que valga mi vida Me equivoqué contigo, me equivoqué a lo macho, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido, quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo, como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia, y tu carita buena, me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido, quién sabe Dios por qué te puso en mi camino. Me equivoqué contigo. No vale nada la vida, la vida no vale nada. No vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo, por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Claro que no. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugador. No vale nada. Allí se apuesta la vida, y se respeta al que gana. Allá en Meleón Guanajuato, la vida no vale nada. Ay, tú, dale cansados con abrazo. Ay, tú, dale cansados con abrazo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida, se van a perder Que yo soy un canalla, y que tú eres decente Que dos seres distintos, no se pueden querer Pero yo ya te quise, y no te olvido Y morir en tus brazos, es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas, de las clases sociales Solo sé que me quieres, y que te quiero yo Si no somos iguales, que nos importa Nuestra historia de amores tendrá que seguir Y como alguien me dijo, que la vida es muy corta Esta vez, para siempre, he venido por ti Pero quiero que sepan, que no te obligo Que si vienes conmigo, que si vienes conmigo Es por amor, di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres Vámonos, donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga, que hacemos mal Vámonos, alejados del mundo Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada No más nuestro amor Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida, paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas, te quise bajar Pero al ver, que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia, que quise llorar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontrarás en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Y yo no sé si tu amor Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Porque te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Contigo Ahora que se alreda Tú pele con ganas No te rajes Guanajuato Tú pele No vale nada La vida La vida No vale nada Comienza siempre llorando Y así Llorando se acaba Por eso es que En este mundo La vida La vida No vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria Con su jugada Allí se apuesta La vida Y se respeta Al que gana Allá en mi león Guanajuato La vida No vale nada Tú dale cansados Con la paz Camino de Guanajuato Que pasas Por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí Me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases Porque me muero El Cristo El Cristo de tu montaña Del cerro Del buinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo El Cristo de tu montaña Del cerro Del cubinete Camino de Santa Rosa La sierra De Guanajuato Allí no más Tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo Paisano Allí es mi pueblo Adorado Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida Y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Si no somos iguales ¿Qué nos importa? Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepan Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Di con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos 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 Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no hay Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada No más Nuestro amor Donde no hay Donde no hay Donde no hay Música Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomada, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontrarás en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Y yo no sé si tu amor Y yo no sé si tu amor la nuestra Y yo no sé si tu amor la rela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te conocí en la iglesia y te miré en silencio por no turbar tu rezo que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Como si no supiera que las más grandes penas las debo a mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia y tu carita buena me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo.